La misión de la Organización de Naciones Unidas indica en un comunicado que la situación de unas 100 familias que han tenido que desplazarse de sus hogares en la comunidad de Laguna Larga, en la región de Petén de Guatemala, fronterizo con México, es extremadamente preocupante. Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señaló que más de 100 familias salieron de las casas que ocupaban por años en una zona protegida considerada parque nacional. Huyeron anticipadamente del desalojo que ya les había ordenado al tribunal, otros sufrieron los embates de la acción policial que los sacó de sus casas. Hasta la fecha sucedió el problema de ese desalojo, ya el director de CONAP ya no quiso y este año que entró otra directora ya no abrió las puertas y ahí siguieron los desalojos hasta que llegó a esta cama. Nosotros tenemos ahí las escuelas, el cementerio que es reconocido por la municipalidad. Ellos nunca nos han escuchado porque según ellos son los dueños de esa área y no más que todo no nos toman a bien un diálogo, no nos permiten un diálogo. Ahora las familias viven en condiciones precarias y necesitan asistencia humanitaria como alimentos, medicinas y condiciones sanitarias para sobrevivir. Aunque algunas ONGs e instituciones del gobierno los han apoyado, los suministros no les alcanzan. Estamos en un lugar muy estrecho, durmiendo en el suelo, en tierra húmeda, entonces para los niños esto no es adecuado porque aquí se brota una enfermedad como ser la calentura, tos y gripe. Todas estas enfermedades es un peligro para las niñas. Ya está saliendo lo que es el zancudo, el mosco, ya se están dando enfermedades como el paludismo, ya diarrea que los niños están padeciendo de esas enfermedades. Se han sacado varias mujeres en estado delicado de sus embarazos. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU criticó que los desalojos se ordenaron sin planificar una reubicación para proteger a las familias afectadas. Y exigió al gobierno guatemalteco buscarles una relocalización apropiada e inmediata.